La entrega de premios de los ganadores de la categoría estándar de este segundo torneo de Navidad de Agility 4. Ya están en el pódium, son Carlos Furtún con Oki, David Molina con Cuco y en primer lugar Lolo Santomé con As. Entregan los premios nuestros supercomentalistas Irene Ramos y Juanjo Sánchez y el teniente alcalde de Fomento y Deportes de Zaragoza, el señor Manuel Blas con Nogués. ¡Gracias!